Este programa es presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. ¡Ay, Dios mío! Limpiando las energías acá en Chica al Día. Hoy es jueves, viernes pequeño, Venezuela avanzando en la serie del Caribe. Nosotros totalmente emocionados, llevando todas las emociones. Así que en nuestra plataforma va a tener todo, todo lo que está pasando. Y si Dios quiere, Venezuela estará en la final. Así es. Hoy precisamente estaremos muy atentos porque se define en esta semifinal quiénes irán a la final que será el día de mañana. Y por supuesto, estaremos acompañándoles el día de hoy. Espero que el día de mañana también, mi querida Gabriela Vergara, porque la serie del Caribe, ¡ay, tutu! Nos emociona a todos los venezolanos. Son los tiburones de... De Venezuela. De Venezuela. Muy bien, muy bien. 20 puntos, niñito, 20 puntos. Bueno, y si usted quiere saber de más informaciones, ¿dónde tiene que ir, mi querida? Muy fácil. Además de disfrutar de toda la promoción de nuestra casa EBTV, entren ya a nuestra página que es www.ebtv.online.com. De noticias, segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora, de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Y como siempre decimos, nuestro equipo de prensa está fuego al cañón. ¡Bum! Ahora vamos a decir que la está bateando... ¡De jorrón! ¡Así es, mi gente! Y recuerde que todo también lo va a poder ver a través de nuestra aplicación. Muy facilito, se va a la tienda de aplicaciones de su celular, lo baja o de su tableta o de su computadora, lo baja y desde allí va a tener toda nuestra programación en vivo y también para que la pueda consumir y ver y regalar y compartir como quiera y cuando quiera. Así es, mi querida Gabriela Vergara, en mi pueblo hay una frase que dicen, no te vistas que no vas. ¿Tú la has escuchado? ¡Claro! Sí, por allá por Caracas la gente decía eso, porque por mi pueblo se lo decían acá a Ratico, mire muchacho, usted no se viste que usted no va. Te vas a quedar como novia de pueblo. Bueno, lo cierto es que el señor Nicolás Maduro está quedando cada día como más fuera de todo este plan y fuera de estas ideas y probablemente no sea candidato presidencial. Sí, Che, le voy a decir algo, lo habíamos hablado mucho, nuestros coaches espirituales decían, le están buscando reemplazo, lo quieren sacar, él no quiere, se quiere quedar atornillado, pero le están buscando un reemplazo. Yo no sé si esto es a favor o en contra, pero en todo caso, o va María Corina o no va. Bueno, yo les voy a decir algo, se quedan ahí un ratito, porque antes de hablar de esos temas, vamos a ver un poco la reacción del béisbol y lo que ha pasado para alegrarle la vida también a la gente. ¿Qué tal si entramos entonces a Gabriela Vergara? ¿Verdades? Y mentiras. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué pensabas entre Inin? Porque hablé con Francisco Arce y me decías que prácticamente no te decían nada. No, no, no. Ellos no me dijeron absolutamente nada. En el cuarto Inin fue que como que miré a la pantalla y dije... Dije que estaba en mi mente, dije que estaba lanzando un juego perfecto, pero después no lo pensé más y lo tuve llevando picheo por picheo, bateador por bateador, Inin por Inin y bueno, gracias a Dios se dio lo que se dio. Ángel, hablabas de tu familia y de hecho quería preguntarte, todavía te veo emocionado, hasta incluso con algo de lágrimas en los ojos. Cuéntanos un poco qué piensas precisamente de este momento. No, bueno, mira, algo inexplicable, de verdad que el apoyo de la familia es algo súper importante y el apoyo que tiene mi esposa, mi hija, toda mi familia es algo que no lo puedo describir aquí y bueno, esto es por ello. ¿Y alguien está con ellos? ¿Tienes que descubrir una palabra, una sola palabra para esta noche? Inolvidable. Bueno, por supuesto agradecer a nuestro compañero Francisco que fue el que tuvo la exclusiva en este momento de conversar con el pitcher venezolano que logramos hacer historia porque fue no hit, no run y este pitcher Ángel Padrón definitivamente le llevó esta gran alegría, fue uno de los grandes protagonistas para llevarle esta gran alegría a Venezuela y nos acerca un paso más, por supuesto, a lo que todos deseamos y es llegar a la final de la serie del Caribe. Y con el nombre y con el favor de Dios poder tener un triunfo para nuestro país. Ahora bien, haciendo análisis del lenguaje corporal, hay varias señales importantísimas que tenemos que ver por parte de este pitcher de Ángel Padrón y es precisamente, fíjense cómo el lenguaje corporal, la parte fisiológica, cuando estamos muy contentos, cuando estamos muy felices, la línea homogénea en toda la coloración de mejillas. Fíjense que toda la línea de mejillas hasta la extensión de las orejas va en líneas rosa intenso, toda la línea muscular nos da esa sensación, pero además de esa mezcla o la mezcla más visible es cuando tenemos una felicidad, claro, un orgullo particular, pero al mismo tiempo había mucha acuosidad en sus ojos, había mucha vulnerabilidad, muchísimas emociones encontradas. Probablemente darse cuenta que ha logrado darle este gran éxito a Venezuela es una filtración importantísima. Estas varias emociones, estas varias señales en la microexpresión, el no creer qué está pasando, el frenarse los labios, el punto de acuosidad en los ojos, para mí fue una señal bastante interesante. Porque incluso no lo puede creer, es una señal de la neuratoria y la neurolingüística que no lo puede creer, que ha hecho esta hazaña importantísima y por supuesto, como les digo, estaremos acompañando hoy a nuestra querida Venezuela en la serie del Caribe y por supuesto tendrán más información en nuestra casa EVTV. Pasando a otro tema y porque ustedes son los protagonistas y productores de este programa, pues por supuesto a través de las plataformas digitales insistieron muchísimo con referencia al ataque que se le hizo a la candidata presidencial María Corina Machado. Yo voy a hablar como ciudadano antes de hacer análisis del lenguaje corporal y quiero decir que esto es inaceptable, es inaceptable. La violencia jamás puede ser el mecanismo de comunicación. Pero qué tal si vemos este video y analizamos juntos. Estás montada, eres nuestra presidenta y por eso te están así, porque te tienen miedo. Dios está contigo, estamos contigo hasta el final. Te amamos, te amamos. ¡Nuestra presidenta Venezuela, María Corina Machado! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! La verdad es que para mí como analista de lenguaje corporal este es un momento muy difícil porque si hay algo que a mí me han enseñado en mi casa en mi hogar desde que uno es tan pequeño además que es el ADN comunicacional de educación, de formación en nuestro país es que a la dama sin el pétalo de una rosa ni siquiera con el pétalo de una rosa sería uno capaz quiero decirles que varias mujeres fueron agredidas varias mujeres fueron golpeadas sus carros fueron dañados sus vidrios fueron quebrados por algunos representantes del régimen y obviamente hay muchas imágenes que lastimosamente no podemos colocar acá para que ustedes puedan ver pero sé que a través de las plataformas digitales las han visto pero hay puntos que hay que destacar y es que fíjense en la manera que es recibida Maraculina Machado quiero que se den cuenta que toda la filtración de información del lenguaje no verbal por todas las personas que la recibían como le apretaban la mano como la agarraban como la sostenían miren como una línea de protección miren como además hacen una pequeña caricia en la mano por parte de esta señora y la manera en que le sostiene la mano desde abajo es una señal de que realmente miren la esperanza estamos para cuidarte estamos para protegerte las líneas de hermandad que bonito realmente darnos cuenta como las filtraciones de información son de hasta emocionalidad por parte de todas estas personas que reciben a Maraculina Machado y que ojalá este tipo de lenguaje no verbal se multiplique cada día más miren como esta mujer está quebrada emocionada en lágrimas al tenerla al frente y poder agradecerle la lucha y el trabajo que está teniendo ella para luchar en contra del régimen y les digo sinceramente que esto es lo más importante y lo más potente que hay que decir en este momento yo no me voy a destacar yo no voy a destacar al menos yo como analista del lenguaje corporal la barbarie del régimen la cobardía de ciertos hombres yo aquí voy a hablar es de lo positivo del nivel de protección de amor de cariño de orgullo de la gente que está apoyándole y quiero aplaudir realmente aplaudir a los hombres que estaban protegiendo Maraculina Machado esos hombres que demostraron de que estamos hechos los venezolanos ante la posibilidad de que una dama sea violentada de esta manera es que se representa a Venezuela y los aplaudo de pie fueron tremendos caballeros y repito esa es la Venezuela que me representa y esa es la Venezuela que a todos nosotros nos inculcaron en el hogar lastimosamente algunos se fueron por el mal camino de sus comentarios a través de las plataformas digitales pero como siempre les digo ustedes son los directores los productores de verdades y mentiras acá en Chica al Día y fueron muchos los videos que enviaron a través de las plataformas digitales que tal si vemos este siguiente y analizamos juntos vamos a seguir lojando con la paz y la tranquilidad de Venezuela ya se la va con los presidentes con la paz la paz el amor el respeto no con sanciones no haciendo la dama al pueblo haciendo sanciones haciendo los años nosotros no vamos a aceptar vamos a defender la patria con amor con cariño con la promesa con la actitud con los señores que van a hacer sábios sin sanciones no haciendo los años en fuera vámonos 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 para llamar y la señora que le acompaña también para llamarla de alguna manera Carlos Jaime no estén utilizando casco no tengan puesto el casco de protección fíjense ustedes que quizás los representantes del régimen esperan por parte de nosotros que digamos que mejor que no se ponga el casco las consecuencias serían peor si se cae o le ocurre algo pues no ese no es el mensaje que sale desde acá lo invito a que se coloque el casco señor y a la señora por favor colóquese el casco si va a estar sobre una motocicleta ahora bien haciendo análisis del lenguaje corporal hay una línea que a mi me preocupa sobremanera y es que como me van a decir y esto tenganlo muy claro como uno va a hablar de que te voy a que lo que estoy haciendo es por amor y para amar y para proteger golpeando quebrando cabezas haciendo sangrar personas y con amenazas y yo me vengo por esta cámara porque yo quiero dejarle un mensaje muy claro a la mujer venezolana me vengo por aquí a mi querida cámara realmente usted dama aceptaría que un hombre la caiga a palo la golpee y luego diga que es que lo hace porque la ama usted realmente cree que un hombre que es capaz de hacer eso es suficientemente hombre y dejo la pregunta este tipo de reacciones se puede unir además a ciertas psicopatías porque el hombre que agrede el hombre que es violento pero a su vez siente que ama y protege tendría algún problema con la parte del óvulo frontal científicamente además comprobado pero me gustó la persona que estaba en el autobús o en el carro que respondía sin violencia pero respondía señores el régimen realmente está desesperado acorralado completamente y estos son señales realmente de desespero ante la popularidad y la fuerza de un mensaje democrático y de libertad pero bueno ustedes también a través de las plataformas digitales se enviaron otro video que pidieron que fuera analizado y es de Diosdado Cabello que tal si vemos el video y analizamos juntos tú sabes que a mi me tú sabes que a mi me escribió una persona hoy y me dice mira yo creo que esa mujer está loca yo no voy a decir que mujer no voy a decir que mujer y yo le dije tú crees no no si está loca no puede ser ella se inventa cifras y se inventa cosas que nunca han ocurrido y se van a seguir inventando cosas que no han ocurrido porque ellos necesitan eso para facturar la tica para ellos las elecciones no son un problema del país es un problema personal de los grupos para generar plata para caerse a covas entre ellos y van martillando a todo el que se la atraviese todos los días sale un una persona a la calle es fácil misógeno instigación a la violencia burlarse y disminuir la posibilidad o la calidad instigación al odio por supuesto quitarle el valor o la importancia a una dama o a una mujer este es el tipo de mensaje que debe aparecer en las plataformas digitales y en la televisión de Venezuela teniendo tantas leyes creadas por el régimen para que la comunicación sea correcta sobre todo en horario supervisado y le voy a decir algo señor Diosdado Cabello yo no voy a usar la palabra que usted utilizó pero hay bastantes personas a su alrededor que tienen el lóbulo frontal dañado o lastimado incluso la cabeza que está en el congreso de ustedes el congreso del régimen se le nota que su lóbulo está totalmente desfasado y probablemente podemos aseverar lo mismo del suyo si quiere insinuar cosas de alguien por lo menos que sea con un vocabulario acorde señor Diosdado Cabello ahora bien se los digo y se los repito y se los vuelvo a repetir Diosdado Cabello ante la señora María Corina Machado porque estamos claros que aunque no haya dicho el nombre es una señal y un mensaje directo le entra el efecto gallina él empieza casi que los huevos empiezan a caer de la cantidad de temor que tiene ante María Corina Machado por eso lo llaman el jmjm del furrial la catarata del furrial yo no voy a usar esa palabra pero ustedes saben cuál es pero los huevitos salen siempre de la gallina señor Diosdado Cabello de su comentario en las plataformas digitales y recuerden que siempre estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día hacemos una pequeña pausa y ya venimos